¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla y lo mejor es que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. Terapia de Urgencia, en este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda, sin costo. Esto es Terapia de Urgencia 957 con el Dr. Sergio García. Un servicio gratuito de Romance FM para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Romance 957. Terapia de Urgencia, transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del estado de Chihuahua. Para toda la República Mexicana, encantadísimos. Gracias a las personas que nos escuchan en sus coches, quienes están en sus trabajos el día de hoy, quienes están desde su casita. Bienvenidos, estamos en Terapia de Urgencia. ¿Cuáles son los problemas para alcanzar mis metas de este nuevo año? Los problemas para alcanzar mis metas. Problemas para alcanzar mis metas. A veces el problema eres tú. A veces el problema es quien vive contigo. A veces el problema es que no tienes fuerza, no tienes ánimo. ¿Cuál es el problema para alcanzar tus metas de este nuevo año? Esta noche queremos hacer reflexiones fuertes, importantes, trascendentes, para que todas tus metas de este nuevo año 2018 estén al centavo, al dente, como se diría. Entonces, ¿cuáles son mis problemas para poder realizar mis metas? Para hacer este ejercicio necesitamos recordar las metas del año pasado y saber si las llevaste o no a cabo. Y pues hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Cuáles son los problemas para poder realizar mis metas? Para eso tienes primero que analizar bien cuáles son las metas que te propusiste. Hay personas que no se propusieron ninguna meta porque les agarró la noche tomadictos. Estaban enfiestaditos, se vino la noche y entonces ya pasados de copas, pues ya se les olvidó. Se les olvidó integrar la lista de propósitos de nuevo año. Si no existe tu lista de propósitos de nuevo año, hagámosla hoy. Siéntate un ratito y hagamos una serie de reflexiones para poder integrar propósitos del 2018 y hagamos un análisis muy serio de qué se necesita para alcanzarlos, de qué se necesita para poder complementar, cumplir esas metas. ¿Y cuáles son los obstáculos? Hoy vamos a hablar sobre estos obstáculos. ¿Dónde están estos obstáculos? Hoy te voy a ayudar a desenrollar esa madeja y te voy a ayudar también para que lo aclaremos y podamos salir adelante. ¿Sale? Muy bien, estamos hoy transmitiendo desde Romance 95.7 para toda la República Mexicana. Gracias, Estados Unidos, por su hospitalidad. La gente que me está escuchando en Tucson, Arizona, gracias. Un abrazo allá para toda la gente que está en Tucson. La gente que está en Goodyear, la gente de Avandal, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, la gente que nos está escuchando también en Texas. Gracias, la gente de Benson, la gente de Demi. Un abrazo para la gente en Chihuahua, por supuesto. La gente en Parral, en Delicias, que nos está escuchando en Aldama. Este próximo domingo, no, sábado, voy a estar en Delicias, Chihuahua. La gente en Delicias, Chihuahua, listos para el evento que tenemos el sábado. Nos vemos el sábado en Delicias desde las 8 de la mañana. Ahí vamos a estar en Delicias, Chihuahua, en ese evento que han preparado. Gracias, y los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, por favor, para que la gente nos llame. Tenemos los teléfonos disponibles para todos ustedes. Y el teléfono de WhatsApp, 614-367-0183. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Línea 2, 432-7013. Perdón. Ok, pensé que ya era la llamada, que tenemos una llamada aquí. Hola, buenas noches. No sé, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú quién es? Venga, a mí. Eh, Benji, me estás recibiendo con los brazos abiertos este 2018. Gracias, gracias, doctor. Y lo mismo, a mí me da mucho gusto volverlo a tener por acá. Órale, gracias. Me da mucho gusto escucharte, que me reciban así. Y, Benji, ¿hiciste tú algún propósito? Sí, a ver, pero antes de eso, a ver, yo tengo varias dudas porque se quedaron varios casos pendientes. A ver, Benji, antes de retomar al Benji, el otro día me marcó una, no me acuerdo quién me marcó y me iba a platicar un problema que tuvo. No me acuerdo si fue Laura, si me estás escuchando, Laura, y me quedé que iba a retomar eso que te pasó, que te dije que no lo ibas a contar porque me mandaron mensajes diciendo, doctor, ¿por qué cortó a Laura? Estaba muy interesante lo que estaba diciendo. Sí. A ver si recuperas, Laura, tu historia. Y, Benji. Sí. En ti, la duda era que te la ibas a pasar solo porque te sentías así como que mejor solo que mala, bueno, no mala compañía, sino mejor solito. ¿Qué pasó? ¿Con quién te juntaste? ¿Qué hiciste? Pues, mire, doctor, me la pasé como yo quise. A ver, ¿cómo? Solo. Eso. Solo. ¿Tú qué hiciste? Este, tranquilo y en sana paz. Sí. Así es. ¿En tu casa? En mi casa, en mi cuarto. ¿Y cómo te sentiste? Bien, doctor. Tranquilo. Tranquilo, en sana paz. ¿Comiste lo que se te antojó? Un cerealito para dormir. Yo nomás cené y yo vine y me encerré. Ajá. Yo no esperé que... Que las doce de la noche... Sí, ir a manotear el arbolito y... Nada de esas cosas. A ver, que hable... Y quítense porque le pego la piñata y me lo descuento todo. No, no, no me agarro. Yo sí, sí, sí. Es que yo me conozco, doctor. Yo me conozco. Si... Si le pongo un rato a la sana alegría, a la mexicana alegría. Ajá. Hombre, agarro los pocos como si fueran las piñatas. Ya me imagino. Y quiero mandar un saludo a la tía Rosa y a mi madre santa. ¿Dónde está María Félix? Ojalá que me esté escuchando porque no nos habíamos reportado, no había señales. He tenido muchos problemas con los teléfonos. Pretextos, pretextos. No, de ninguna manera. Oye, me decías. Diga. Entonces te quedaste en tu casa. Sí, así es. ¿Y no te pegó la soledad? Pues de repente, doctor, porque estas fechas para mí son agresivas. ¿Por qué? Por la cuestión de que, pues, pues, es que ya no es lo mismo de antes, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después. Claro. No, ya no, ya, ya, ya. ¿Cuántos años tienes, 20? Yo tengo cincuenta y nueve años. Te faltan todavía como cuarenta y que hubo, le menos. Sí, para llegar a los, a aquella edad. Órale. ¿Y entonces disfrutaste estar solito? Claro. Tranquilo. Tranquilo. ¿No le hiciste caso a Laura que te decía que no podías quedarte solo? No, después platicamos ella y yo y a lo mejor sí me entendió. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí lo más importante es que tú te hayas sentido bien, que no exista rencor, que no exista dolor. Exactamente. Y que no alimentes, que no alimentes en ti algún tipo de resentimiento ni de coraje contra tus seres queridos. No, para nada. Nada, tú tranquilo, como si nada. Para nada, inclusive en este año, en este año que, que Dios nos permitió ver el umbral de este nuevo año. A los que pudieron verlo, ¿verdad? Exactamente. A los que pudieron verlo. Bueno, yo sí lo he sentido. Ah, claro. Oye, pero sacamos ese tipo de bromas con tu permiso de autorización en el sentido de que, de que así lo, 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 así con toda la fraternidad del mundo, ¿no? Así es, así es. Usted no se fije. No, no, si no te fijas tú, menos yo, ¿verdad? No, amor, sí. Benji, me da mucho gusto escucharte positivo. Igualito. ¿Cuál es el propósito más importante para este año para ti, Benji? Híjole, doctor. Pues son muchos propósitos. A ver, dame los que tú gustes. Yo, en este año, en el año pasado, volteando tantito para el año pasado, vi, ¿verdad? O sentí que puedo lograr más de lo que logré el año pasado. Eso. Porque acuérdese que, que nadie, nadie sabe de lo que es capaz hasta que algún día lo intenta. Claro, 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 claro. Entonces, sí, yo voy a, quiero intentar, ¿verdad? A llevar a cabo ciertos proyectos. Sí. Sí. A mí, esto, en los fines de este año, me puso en el camino a una amigota. Sí. Y ahora, ¿verdad? Se van a dar vuelta. Vamos a hacer serio y pavilo. Órale. La abre yo, ¿verdad? Eso, eso. Así, así se habla, así se habla. A un lado con el, con el esposo de ella, porque, no, yo lo conozco, bueno, no lo conozco de vista, ¿verdad? Pero. Ok. He oído hablar de él y todo y. Ajá. No, 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 ¿verdad? Bonito. Sí, 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 Dios los cría y ellos se juntan. Por supuesto, pero hay algo importante que quiero que te quedes así bien, bien claro. Sí. Tú tienes el derecho de fracasar. Pero no tienes el derecho de quedarte derrotado. Claro que no. Así que, para poder fracasar, necesitas intentarlo. Exactamente. Y hay que intentarlo el número de veces que sea necesario, porque al final de cuentas, para eso es la vida. Para eso es la vida. Para seguirlo. Para hacerlo. Exacto. Y para, y para brincar de gusto cuando lo logra uno y todo. Absolutamente. Así. Fíjate que hubo una persona que tenía mucho dinero y que, y que, y me platicaba, que no se acordaba si era más el dinero que había perdido durante su vida que el dinero que tiene actualmente. En el significado de que, a lo largo de la vida, uno necesita estar aventando la moneda al aire, tirando la pelota a la canasta para que alguna cosa suceda. Y en la medida en que uno se propone, se dispone, está en la jugada. En esa misma medida es que las oportunidades se mueven, mi Benji. Exactamente. Si tú te quedas sentado, si tú te quedas acostado ahí en donde estás, ¿sabes qué va a pasar por tu vida, Benji? Nada. Nada. Nada, no voy a saber del mundo, nada. Pero muérete de algo. Exactamente. Salte, que te apachurre un carro. No te creas que no te apachurre un carro, mi Benji. Pero tienes que hacer algo. Sí. Y en la medida en que tú empiezas a disfrutar la circunstancia en la que estés, en esa misma medida vas a sentir. Así es, doctor. Lo que es realmente la felicidad. Sí, doctor. Así es. Benji, te mando un fuerte abrazo. Igual, doctor. Y ya sabe, le doce lo mejor de lo mejor en este año. Oye, Benji, diles algo a todos los que sí ven, por favor. Como propósito de año nuevo. Diles algo, por favor. Pues que se hagan como propósito de año nuevo. Sí. Respetar más a los discapacitados. ¿Por qué? A todos. Tanto a los ciegos como a los que les falta un brazo. A los que tienen quadriplegia. A los que no pueden caminar. Claro. A los que no pueden moverse. Este. Pues que nos respeten un poquito. Claro. Que no les gane la impaciencia. Porque no nos tienen paciencia. Claro. Es una de las formas, una de las cosas en que yo me he fijado a lo largo de mi discapacidad. Sí. ¿Verdad? Pero Dios es grande y nosotros somos sus hijos. Maravilloso. Te quedó muy bien. Un abrazo para ti, Benji. Igualito, doctor. Gracias. Se siga bien. Gracias. Gracias por estar aquí. Y decirles que no hay peor ceguera que el que no quiere ver. Hay personas que teniendo todo su cuerpo, teniendo todos y cada uno de sus órganos, no quieren ver, no pueden ver o no saben ver. Hay personas que realmente no pueden, pero los que sí pueden y aún así no quieren o no saben. Fíjense, hay personas que incluso pensando que pueden mover sus articulaciones están cuadrapléjicos. La cuadraplegia pues es esta enfermedad donde la persona queda totalmente paralizada. Pero hay personas que están paralizados en vida, es decir, que no pueden hacer nada y que no hacen nada porque hay una fuerza interna que le imposibilita la actuación. No seas tú para este nuevo año un cuadrapléjico emocional y mental. Ahora, es tiempo de la acción. Muérete de algo. Que te digan que te equivocaste, pero en el intento. Que reconozcas que te caíste, pero porque hiciste algo. No te quedes solo en buenas intenciones. Arrepiéntete de lo que sí haces. No de lo que quisiste haber hecho. No te arrepientas de intentos. No seas como el casi. En algún momento les dije que había visto una película que era esta donde se llama Apocalipto. Es una película muy interesante que habla de la cultura azteca y de los rituales que utilizaban. Los rituales estos de culto, ¿no? A los dioses. Mataban a la gente. Los sacrificaban. Y había un muchacho. A mí me llamó mucho la atención porque todos lo denostaban. Era un muchacho de esos que son buenas personas. Que no se meten con nadie. Que casi no habla. Pero que no hace nada. Y le decían el casi. El casi. El casi. Y se burlaban de él dramáticamente. Fíjense, desde entonces. Desde entonces. Desde entonces se utiliza lo del bullying, ¿no? A las personas. Y que no seas tú como el casi. Que no seas tú como el casi. Entonces, para este nuevo año, ¿cuál es tu problema principal? ¿Cuál es tu problema para alcanzar tus propósitos? Primero, ¿cuáles son los propósitos que tienes? Hay un propósito que yo quiero que integres y que lo tomes en serio. Demasiado en serio. Y uno. Y yo creo que debe ser el principal. Aprender. ¿Qué es aprender? Es necesario que mínimamente para este año aprendas lo relacionado a lo que tú crees que ya sabes. Es decir, no, 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 no te vayas a que voy a aprender francés o que voy a aprender alemán. No. No aprendas algún tema en el que no te vas a convertir en experto próximamente. Aprende algo en donde tú ya creas que eres experto. ¿Por qué? Porque vas a profesionalizar más tu ámbito de estudio, tu ámbito de trabajo, tu ámbito laboral. Imagínate que tú eres un especialista en relaciones públicas. Además, uno de recursos humanos. Yo te recomendaría que aprendieras algo que haga que brilles como experto en recursos humanos. Imagínate que tú eres un baterista. ¿Qué te recomendaría yo? Que aprendieras nuevos ritmos de batería. Imagínate que tú. O sea, profesionalízate. Internacionaliza el conocimiento, expertiz de tu área laboral. Es decir, brinca ya la cerca, brinca ya la cerca de esto que hoy, de esto que hoy crees tú que eres experto. Las personas solo creemos que nosotros somos la punta de la lanza, pero ni poquito nos damos cuenta que hay muchísimas personas que saben mucho más que nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿A poco es quien yo creo que es? Hola, mi querida Laura. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, Laura, me da mucho gusto saludarte y me da mucho gusto que me reciban así. Todos prendidos. Con mucho cariño, ya sabe que lo queremos mucho. Oye, y si vieras tú mi monitor, ¿cuántos mensajes tengo de las personas que se están reportando? Ah, me se están reportando todos y no me van a creer que los teléfonos no tenía yo, no tenía yo. Pues hay un problema ahí cuando pasas de una región a otra y que tienes que ponerlo en avión y que lo tienes que recuperar y que. Bueno, yo batallé muchísimo. Laura, ¿cómo estás? Bien, escuchándolo y somos, y tiene toda la razón, o sea, somos totalmente imperfectos. Gracias a Dios. Oye, Laura. Vale. La vez pasada estabas platicándome algo y no lo vas a creer. Cuando, cuando te corté porque se acabó el programa. Sí. Me entraron varios mensajes diciéndome, ah, queríamos escuchar la historia de Laura. Algo que estabas platicando, ¿lo recuerdas? Sí, cómo no. A ver. Me llamó mucho la atención que mi hija me platicara porque estábamos, era un tema sobre, si mal no recuerdo, una mamá que, pues no tenía, no sabía cómo tener control sobre un hijo adicto. Sí. Algo así. Y me estaba, le platicé eso con mi hija y a su vez ella me comentó que en una reunión en casa de su mejor amiga, porque cumplía años, llegó un amigo de ella acompañado de varias personas, de varios jóvenes, pero menores de edad, 17, 16 años. Ajá. Esta chica estaba cumpliendo, no era tanta la diferencia, sin embargo, les llamó mucho la atención ver el estado en que iban estos jovencitas y jovencitos. Ajá. Dice, mi hija, fue algo como una película de terror, mamá. Te digo, ¿por qué, hija? Dice, porque, haz de cuenta, dice que iban como zombies. Ajá. Con su maxilar totalmente caído, la boca abierta y el maxilar totalmente caído, pero de una manera extraordinaria. Sí. Sí, entonces, le digo, ¿y tú qué crees a que se deba eso? Dice, las pupilas totalmente delatadas, iban drogados tremendamente, mamá. Dijo, y me dio mucha tristeza verlos así. Sí. No hablaban nada, nada más estaban volteando de un lado a otro como zombies. Sí. Dice, pero me impresionó, el maxilar totalmente caído, dice, les colgaba hasta el cuello. Ajá. Con la boca obviamente abierta, dice, y su saliva corriendo. Ajá. Dice, las pupilas perdidas, dice, se veían monstruosos. Sí, claro. Dice, y yo le preguntaba a este muchacho, ¿qué fue lo que se metieron estos niños? Porque realmente pues eran menores de edad todos. Ajá. Y digo niños porque pues 15, 16, 17 años todavía son unos pollitos. Claro, claro, claro. Entonces le digo, ¿y qué droga era, hija? Dijo, tengo entendido que es la cocaína, pero se la, o sea, la, no me supo decir si era, pues no sé doctor, es que ni ella realmente supo, al parecer era cocaína mezclada con otra cosa. Sí. Pero, pero a lo que ella le impresionó muchísimo fue el efecto que causa esta droga en cualquier ser humano, pero en este caso pues en esos niños. Claro. Sí. Y cuando me lo comentó, pues me los imaginé. Y dije, Dios mío santo, ¿qué está pasando? Claro, 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 claro. Voy a ir a un corte comercial, Laura, y ahorita regreso, ¿me aguantas? Sí, claro que sí. Ok, vamos a un corte comercial, estamos en Terapia de Urgencia, aquí por Romance 95, 7, La Estación de Corazón, no te vayas, se va a poner bueno. Estamos hablando sobre los problemas para poder realizar nuestros propósitos del 2018. Vamos y venimos. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia para ti, y tenemos en la línea a mi querida Laura, antes de retomar la llamada, tenemos aquí algunos mensajes. Doctor, qué bueno que ya regresó, un saludo, excelente programa, muchas gracias a la gente que se está reportando desde Parral. Dice, doctor, gracias, un abrazo también, dice, que si podemos atender una pareja que se trae problemas, ok. Entonces, aquí le voy a mandar los datos con mucho gusto, y los vamos a atender. Mañana reagendamos, mañana tenemos otra vez ya a las personas que vamos a ir atendiendo, que los habíamos dejado pendientes. Entonces, mañana otra vez retomamos ánimo y fuerza, ¿sale? Muy bien, entonces, tenemos a mi querida Laura en el teléfono. Laura. Sí. Entonces me decías. Sí. Te llamó mucho la atención esta situación. Sí, sí, doctor, porque eran cerca de 15 jovencitos, me comentó mi hija, y todos igual. Con la mirada perdida, dice, parecía que no tenían alma, o sea, su mirada estaba perdida totalmente. O sea, no tenían ni siquiera, dice, como autómatas, mamá, como estas series que dan en la televisión de los muertos vivientes, como... Walking Dead. Exacto, así caminando mal. Sin rumbo fijo, ¿no? Sin rumbo fijo, es una tristeza, y hoy que inicie este año, doctor, más que un propósito personal, me gustaría que a todos esos papás y mamás que nos escuchan. Sí. Que tienen jóvenes, adolescentes, y jóvenes que están a punto de entrar a la adolescencia. La palabra lo dice, nuestros hijos adolecen, no tienen la capacidad de criterio o de tomar decisiones correctas en su vida. Así es. Y nosotros tenemos que estar muy al pendiente. La prevención es bien importante. Claro. Desgraciadamente en la actualidad, muchas veces estamos tan ocupados en cuestiones de trabajo, y para qué les dar una calidad de vida mejor a nuestros hijos, pues estamos atareados, papá y mamá, trabajando. Y es comprensible, doctor. Claro. Es comprensible hasta el punto en que volteamos, y ya cuando volteamos vemos a nuestros hijos perdidos. Sí, claro. Y el tiempo que pasó. Entonces, en ese momento considero que deja de ser comprensible para ser una prioridad máxima y urgente. ¿Y por qué darnos cuenta hasta que tienen 21, 18, 17, no? Exactamente. Es primordial, o sea, observemos a nuestros hijos. Es cuestión nada más de observarlos, de platicar con ellos. Como usted bien dijo, y se me grabó muy bien el otro día, al hijo no hay que darle lo que pida, hay que darle lo que necesita. Lo que necesita. Exactamente. Es bien importante eso. Y nosotros también tenemos que darnos el espacio. Es tan hermoso poder estar en sintonía con un hijo. Claro. Todos tenemos problemas con nuestros hijos, absolutamente todos. Todos. Pero nosotros somos los papás. Nosotros somos quienes tenemos que tener el criterio y el razonamiento de saber que nuestro hijo necesita de nosotros. Claro. Tenemos una situación agravada, de adicción. Inmediatamente buscar ayuda. Yo me da mucho gusto cuando las personas le llaman y le solicitan ayuda para este tipo de situaciones. Sí. Ojalá todos fuéramos así. Sí. No seamos irresponsables como padres. La bendición que tenemos de ser padre o madre en esta vida es un regalo maravilloso de Dios. Y tenemos que responder tarde que temprano. No nacemos, o sea, no, 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 pues sí, nadie, nadie nace sabiendo ser padre. Sí. Sí, pero el amor, a medida que tengamos amor, porque yo quiero pensar que todos amamos a nuestros hijos. Claro. Pues eso debe motivarnos y movernos a ayudar a nuestros hijos. Entonces les pido que uno de sus propósitos prioritarios, ustedes padres jóvenes, este año, sea acercarse a sus hijos. Sí. Tener comunicación con ellos. Quince minutos de calidad al día en entrega de plática, pero deberás escucharlos, observarlos. Claro. Este, quince minutos para mí yo creo que son suficientes para darnos cuenta de lo que está pasando por la vida de nuestros hijos. Nos podrán engañar una, dos, tres veces, pero no siempre. Claro. Sí, y este, yo sí quisiera pedirles que el mejor y sugerirles para este año el mejor propósito de vida es que con la ayuda de Dios se acerquen a sus hijos y recuperen quienes tienen perdido. O quienes ven que ya andan mal las cosas, recuperen a sus hijos, las almas de sus hijos, las drogas, no solo destruyen físicamente. Claro. También les destruyen el alma. Claro. Y el espíritu. Y eso, eso no vamos a tener ni cómo responder el día que nos toque allá con Dios. Ni cómo recuperarlo. Ni cómo recuperarlo. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Laura. Igualmente. Y mi mejor propósito para todos es que estemos bien. Y recuerden, la felicidad no es una meta. La felicidad es un camino constante. Así es. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Yo quiero un abrazo. Igualmente. Un abrazo a todos. Feliz año para ti. Igual. Y fíjense, me dice aquí un papá. Dice, doctor, una de mis metas va a ser tratar de tolerar y entender más a mi esposa que no me permite entrar a la educación de su hija. Dice que la hija tiene 13 años y que a él no le permite incidir en la educación de ella. Él no es el papá. Dice, yo la aprecio, pero mi esposa no me permite. Y la niña hace lo que le da su gana. Cierra la puerta y es como si, ¿qué dice? Es como si ella mandara, como si fuera hermana de mi esposa. Y yo le digo a mi esposa que le ponga límites, pero son puros pleitos. Mi propósito es superar esta situación. Fíjense nada más. Esto que me estás comentando, amigo. El principio, fíjate, de los sistemas es que el acomodo les dé equilibrio. Y en tu sistema están desequilibrados porque si la niña es como si fuera una hermana de tu esposa, que no es tu esposa, aunque tú no seas el papá, pues te deja a ti en una postura ya no de padre o de padrastro, sino de cuñado. Entonces a ti, pues ya por supuesto que no te escuchan. Y si ustedes no resuelven eso pronto, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Esa niña de 13 años se va a casar joven. A los 16, 17 años va a preferir casarse para irse de la casa porque ella se siente ahí pues ya con demasiado poder. Y eso es lo que ocurre, fíjate, en ese tipo de sistemas. La recomendación es que tu esposa, pues con un movimiento ahí terapéutico, baje a la niña del lugar y la ponga en el lugar de hija y que te entregue a ti cierta autoridad con responsabilidad y con, claro, con una convivencia fraterna muy de la mano de tu esposa. Para que la niña no se sienta invadida y para que no se malinterprete tus ideas en relación a la educación que debería de tener la niña. Es difícil y complejo tu problema. Te voy a dejar mi teléfono para que me marques porque es delicado y más cuando son niñas. Bien, entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en terapia de urgencia en la estación del corazón. Vamos y venimos. Estamos hablando sobre los problemas para poder realizar los propósitos del 2018. Vamos y venimos. Estamos de regreso en terapia de urgencia para ti, transmitiendo desde la bella y no tan fría Ciudad de Chihuahua. Gracias, gracias. Estamos de ti de regreso. Y, pues, decirles a todas las personas que están reportando que gracias por sus comentarios. Gracias para todas las personas que han tenido la gentileza de enviarme una imagen, de enviarme algún detalle, una postal. Gracias. Son muchísimas las personas que se reportan. Para mí es imposible a veces contestar todos los mensajes. Pero quiero decirles que los leo todos y quiero, a través de estos micrófonos, brindarles también todo mi cariño, todo mi amor, todos mis respetos para todos ustedes y sus familias. Así que gracias a todos los que tuvieron la gentileza de enviarme mensajes por Facebook, por WhatsApp. Gracias a todos ustedes. Entonces, estamos con esto que es, ¿cuáles son los problemas que tienes para realizar tus propósitos de año nuevo? Así que queremos escucharte. ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández? Si eres tan amable, por favor. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Gracias. Y tenemos un teléfono que es el WhatsApp para que envíes tus cartas de Navidad o que envíes tus firmas. ¿Quieres que hagamos un análisis de tu grafía, un análisis grafológico de tu firma para conocer tu personalidad? Envía tu firma ahora, en este momento, a este teléfono que es... WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Pero acompáñalo con un comentario relacionado al tema y con mucho gusto voy a hacer una lectura de cómo eres tú o qué deberías de tomar en cuenta, ¿sí? Para poder ser cada vez, cada vez mejor. Entonces, hazlo en este momento. Entonces, dicho lo anterior, continuamos con esto. ¿Cuáles son nuestros problemas? Mensaje para el doctor García. Hola, buenas noches. ¿Qué tenemos acá? Dice, yo creo que uno de los problemas es que no creemos que podamos cumplir dichos propósitos. No somos disciplinados. Fíjate, viene disciplina. Ahorita voy a hablar sobre esto de la disciplina. Dice, no somos disciplinados y somos conformistas. Estas tres cosas, a ver, fíjate, dijiste disciplina, conformismo y la otra que dijiste fue conformistas. Nunca dejarán cumplir nuestros propósitos. Ánimo y feliz año 2018. Fíjate, una es que no creemos en nosotros mismos. Es decir, no nos tenemos fe. Y luego somos conformistas y luego somos indisciplinados. Tienes toda la razón, amiga. Tienes absolutamente toda la razón. Y te voy a decir, ¿sí? Te voy a decir cuál es la clave. Para la disciplina, fíjate, viene. Para la disciplina hay tres aspectos importantes que tomar en cuenta para poderla erradicar rápido. Una es la puntualidad. Otra es la constancia. Fíjate, viene. Para que exista disciplina, la disciplina envuelve a la constancia y envuelve a la puntualidad. Y lo último que encierra a la disciplina es la intencionalidad. Es decir, una persona disciplinada tiene tres cualidades. Una, la puntualidad. Dos, la constancia. Y tres, la intencionalidad. Independientemente que esté motivado o no, si la persona tiene puntualidad, constancia e intencionalidad, puede llegar la motivación. ¿Y sabes por qué? Porque la persona se está transformando. La persona está cambiando. Una persona que tiene intención, una persona que es constante y una persona que es puntual, ¿sabes qué crea? Hábitos. Hábitos. Y por supuesto, la disciplina hace, transforma, nutre los hábitos en un ser humano. Bueno, entonces, fíjate bien, ¿eh? ¿Cómo eliminamos el conformismo, sí? Y la falta de fe. Con disciplina. Con disciplina. Porque la falta de, es decir, una persona que es conformista, es una persona que absolutamente no tiene fuerza, ímpetu para transformar. Esa es una persona conformista, una persona que con lo que tiene se queda, pero es una persona que no tiene nada y que aún así se quedan con lo que se queda. Y dice, yo no necesito nada más. Bueno, hay de conformismos a conformismos. Es decir, hay una idea en la felicidad en donde se remarca que la persona tiene que aceptar su circunstancia. Pero ese aceptar su circunstancia implica sacarle bueno a esta circunstancia, sacarle lo bueno, sacarle provecho, sacarle jugo a esto que sí tengo y a eso que sí soy. Sí, eso es distinto que el conformismo, porque el conformismo es ni siquiera darme cuenta que no tengo lo que no tengo, ni siquiera darme cuenta que puedo tener más y acostarme y dejar que pase la vida. Entonces, esa es una persona que no tiene fuerza de voluntad, es una persona que no tiene ímpetu para transformar. Acuérdense, yo les decía en alguna conferencia, no me acuerdo en cuál, decía que los humanos somos tan, sin embargo, fíjate, que hasta apreciamos lo malo. Las personas que se sienten deprimidas, ¿sabes ya cómo le dicen a la depresión? Le dicen, ando depresión, así como si lo apreciara, ¿no? Yo quiero mucho a mi depresión, ¿cómo andas? Ay, hoy ando depresión, así que, es decir, es como si tú lo aceptaras, pues. Es como si el humano se hiciera un presupuesto de malignidad, ¿no? Ay, ando medio depresión, y esa es la razón por la que yo no me muevo. Pero cuando perpetuas esa depresión, te conviertes en un ya no distímico, abajo de, fíjate, depresión, distimia, y luego abajo sigue abúlico y luego pasota. El pasota es el que no hace que no hace, el que deja para pasado mañana lo que podía haber hecho mañana. Doctor Sergio García, aguantó su gente. Hola, doctor, buenas noches, feliz año nuevo para usted y Vera, bendiciones. Vera Hernández, se nos controla, te mando saludos, ¿eh? Dice, Doc, uno de mis propósitos de este año es frecuentar a un amigo, de mi infancia, de mi época de soltería. Fuimos cinco los que siempre nos juntábamos y era algo muy padre, Doc. Después cada uno se fue casando, y ese amigo del que le hablo iba y venía del otro lado, y como se fue apartando de nosotros, como que cambió. Se sentía más que los demás y se fue apagando la amistad. Desafortunadamente, a este amigo le pasó un accidente, doctor, y quedó mal. Cuando regresó fuimos a buscarlo, lo cual sí nos permitieron verlo, y lo ayudamos con lo mucho o poco que teníamos. Pero después de ahí seguimos buscándolo, y nos decían que estaba dormido, siempre, y ya no regresamos. Ya de eso pasaron dos años, y me gustaría que me diera un consejo para ver cómo nos podemos acercar a él nuevamente. Porque no quiero que vea así como que la vez que lo buscamos fue por morbo, para ver cómo había quedado o algo así. Y ayer, dice, ayúdenos, doctor, por favor. Realmente quiero ir a verlo para ayudarlo en lo que pueda, para ver, para ver, para... Porque bien dicen que en la enfermedad se conocen los amigos, y doc, yo creo que hemos sido malos amigos. ¿Qué cree que podemos hacer, amiga? Yo, bueno, yo espero que seas amiga, ¿verdad? Yo creo que sí eres amiga, porque no veo si eres hombre o mujer, pero te voy a decir algo. Amiga, voy a decir amiga. Amiga, qué padres sentimientos tienes, qué nobleza de corazón estás demostrando. Te felicito primero por eso. Segundo, es importante que le hagas una carta, pero... Iba a decir una grosería, pero hazlo rápido, hazle una carta en donde... Hola, Cristi. En donde le hagas recordar tu época de la infancia. Y así como me lo estás expresando, así quiero que se lo hagas saber. Y dile, querido Ramón, yo no sé cómo se llama nuestro amigo, ¿no? Querido Ramón, solo te escribo estas líneas para contarte algunas cosas que se me vinieron ahora a la mente. Hazlo, hazlo por escrito y envíaselo, pero rapidito. Y esa va a ser la puerta que se va a abrir para que puedas entrar otra vez. Hazle la carta, pero primero, fíjate bien cómo la debes hacer, ¿eh? Dile primero, dile... Esa carta es para recordarte algunas cosas que se me vinieron a la mente ahora en estas épocas en donde, con nostalgia, recordé cuando nos juntábamos. Y nárrale dos o tres momentos importantes en el que los cinco compartieron. Me acuerdo mucho cuando tú le pegaste un pelotazo a Minerva y Minerva se soltó llorando, pero luego viniste y le trajiste una rosa con un chocolate. Y a partir de ahí, ustedes dos parecía que andaban y nosotros se la regábamos y les decíamos... O sea, recuérdale tres eventos, tres momentos importantes. Después, bríncate a la parte donde se alejaron y dile con honestidad, oye, quiero compartirte otra cosa. Cuando tú fuiste al otro lado, en mi corazón hubo esta sensación como de que, pues qué mala onda que nos separamos, ¿no? Y luego, bríncate a la siguiente etapa en su accidente. Oye, quiero contarte en esta carta que cuando tu accidente... Yo me sentí muy mal, ¿y sabes por qué? Porque aquellos cinco éramos la pandilla. Y así como alfalfa le gritaba al gordito que esto, que lo otro, así... Algo en mí, algo en mí pasó. Y quiero decirte que hoy, te recuerdo con el mismo cariño de siempre, quiero decirte que quiero estar más cerca de ti. Quiero ir a visitarte, quiero saludarte porque para mí sigues siendo aquel niño que hace 25 años se acoplaba con nosotros. Y quiero que, así como en la salud, en la enfermedad, sientas cerca a las personas a las que le fuiste significativo. Tienes dos opciones. Una, echarle la basura a esta carta y la otra, leerla con atención. Pero quiero decirte algo, quieras o no, voy a ir a visitarte y voy a tocar a tu puerta. Y voy a hablarte por tu nombre. Porque tú me conoces a mí y yo te conozco a ti. Así que, nos vemos pronto. Y no le digas cuándo caes. Y le caes. Y es más, llévate la pandilla completa. ¡Así! Y arrepiéntanse de lo que sí hacen, no de lo que no hacen. Así que, derecha la flecha y de frente. Esta es una forma asertiva de resolver un conflicto como este. Te mando un abrazo, amiga, y te voy a decir algo. Te felicito. Te felicito por esta muy buena intención que tienes. No solo para con el enfermo. Para con el amigo. Muy bien, amiga. Te mando un aplauso para ti. ¡Bravo! ¡Sí! Ese aplauso es para ti. Dice, uf, tenía miedo de que no fuera que darme mi ropa después de las piezas de sembrinas, pero ya me di una bufanda y me quedó al pegadazo. ¡Rosca de reyes! ¡Ahí te voy! ¡Ay, bien! ¡Bien! Con toda la... Con toda la... El ímpetu, con toda la fuerza. Así, ¿eh? Así. Todos llegamos así. Dice, no tengo fuerza de voluntad. ¡Ayuda! Soy Sandra. ¿Cómo que no tienes fuerza de voluntad? A ver, platícame. Me mandaste tu firma. La voy a leer con mucho gusto, Sandra. Pero primero explícame, ¿por qué tú crees que no tienes fuerza de voluntad? Quiero que me digas eso, por favor, Sandra, para conocer más de dónde proviene esa falta de fuerza de voluntad, que por supuesto no te creo, porque tu voluntad está por ahí, escondida en alguna parte. Pero hay que jalarle al hilito del pasotismo ese que traes, de la bulia esa que traes, de la distimia esa que traes. Hay que jalarle al hilito a ver de dónde viene, porque te aseguro que hay algo que está conflictuando tu productividad, tu iniciativa, tu creatividad. En alguna parte los dejaste, en alguna parte los dejaste. Y no significa que no lo tengas, significa que estás distraída, mira. Pero a ver, explícame eso antes de leer tu firma. Vamos a ir a otro corte. Voy a otro mensaje comercial. Digo, voy a otro de los WhatsApp que nos están llegando, para que primero me expliques qué onda con eso. ¿Cómo está eso de que no tienes fuerza de voluntad? Explícame por qué dices eso. Y dice, hola, venimos llegando. Un abrazo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Marisol, ¿a poco van llegando a Chihuahua? Yo también vengo llegando a Chihuahua. Qué buena onda, doctor. Yo creo que los propósitos necesitan fuerza y voluntad. Y necesitamos fuerza de voluntad para dejarlo malo y alentar lo bueno. ¿Me puede decir algo sobre mi firma? Por supuesto que te voy a decir algo sobre tu firma. Te voy a decir algo. Dice, tú eres una persona demasiado compleja. A veces piensas una cosa y luego te brinca rápido a otra y luego te brinca rápido a otra. Tú emprendes, pero al mismo tiempo, muchas cosas. Y luego a veces les dices a los niños, sí, vayan rápido. Y luego, hey, ¿a dónde van? Y luego, no, pues tú ya nos habías dejado. No, no, no. Y regreses. Así eres. Ten cuidado. Ten cuidado porque a veces lastimas. Eres, eres así, de ese tipo de pensamiento. Y eres peligroso. Así que he abusado con eso, amigo. Decirte que ser así tiene sus beneficios porque eres una persona proactiva. Y eres inquietote. Eso es padre. Pero organización. Organización. Te encargo mucho la organización, ¿sale? Un abrazo para ti y gracias por estar aquí con nosotros en Terapia de Urgencia. A ver, vamos a ver qué dice este mensaje. Con mucho gusto. Ahí vamos, ahí vamos. No se me desesperen. Buenas noches, doctor. Hola. Feliz año. Gracias. ¿Quién es? Y que se la pase lo mejor en este año que empieza. Órale, muchas gracias. Y debe ser Pablo, ¿no? Pues yo digo que conforme el tema. El Pablo Zubiate. Tenemos una cultura de que si empezamos y le echamos ganas dos o tres meses, no sé si se le puede echar la culpa al estrés que se va generando. Según va avanzando el año. O a veces, al ahí se va. Claro. También a veces no somos nosotros. Sino muchas veces la mala cultura que tenemos. Sí, tiene que ver también la cultura, claro. Eso también puede ser un problema para que se realicen nuestros propósitos. Nuestros propósitos. Así es, mi Pablo. Soy Pablo. Sí, ya te conozco tu voz, Pablo. Pablo, apréndete esto. Para cumplir los propósitos necesitamos disciplina. Y la disciplina tiene integrada la constancia, la intencionalidad y la puntualidad. Si hacemos eso, se va a convertir en un hábito. Y si se convierte en un hábito, se puede convertir en un valor. Y si se convierte en un valor, puede transformarse en una virtud. Y la persona virtuosa es una persona que tiene esos valores, que integró esos hábitos. Y que, por supuesto, tiene un montón de valores más. Mensaje para el doctor García. Dice, hola doctor, puede ir mi firma. Muchas gracias. Mi nombre es Oswaldo. Muy bien, Oswaldo. Pero primero platícame que un... Ah, dice, yo creo que los problemas, que uno de los problemas es que no creemos que podamos cumplir dichos propósitos. No somos disciplinados y somos conformistas. Ah, pues tú me habías dicho esto. Ok, Oswaldo, tú eres una persona organizada y te gusta y eres estético. Te gusta que las cosas estén bonitas, que estén bien, que estén a tiempo, que estén justas, que se cumpla. Eres puntual. Eres una persona que eres muy responsable. Te felicito por eso. Eres dinámico y creativo. Te felicito. Hay tres etapas en tu vida importantes y son tres momentos vitales. Eres una persona espiritual, también emocional, sentimental. Tienes muchas virtudes y muchos dones, mi amigo. Pero eres elitista. Es decir, así como que no entran con facilidad a tu vida, aunque tratas bien a las demás personas, te cierras, te encierras en ti mismo y no permitas que entren. Para este año yo te recomendaría que le abrieras un poco más el corazón a personas nuevas, a personas que no los dejas entrar, que no los dejas ser amigo tuyo o amiga tuya, porque te cuidas demasiado. Cuidas demasiado esta parte y está bien. Pero tú tienes muchos dones. Entrégate más a los demás. ¿Sale? Gracias por enviarme tu firma. Te felicito. Eres un... Así por lo que dice tu firma. Eres un tipo con muchos dones. Dice, enfócate sin excusas y ni pretextos. Esa será una forma de lograr y evitar los problemas para este año 2018. Así es. Gracias, Ulises, por tu comentario. Quiero agradecerle a todos los hombres que están reportando, ¿eh? Ulises. Abusado, Ulises. Eres un hombre que... Fíjate, que hace poco tiempo, un poco tiempo para acá, se está convirtiendo en organizado. Eras un desastre, Ulises, ¿eh? Pero de hace un poco tiempo para acá, veo que estás integrando nuevos valores a tu vida. Y eso, eso es padrísimo. Ulises, te voy a decir algo. Deja atrás el pasado. Veo en tu firma que te clavas mucho en el pasado, que te gusta rumiar las ideas anteriores, que se lo recuerdas a la gente y se lo echas en cara. Ya deja atrás el pasado. Quiero que te enfoques más en el presente. Porque lo que sí estás haciendo de hace poco tiempo para acá, ¿eh? No tienes mucho tiempo con esta nueva forma de manifestarte. Lo que estás haciendo últimamente, Ulises, es lo que te va a llevar al éxito. Estás siendo más coherente, estás siendo más organizado, porque no lo eras. Estás siendo más atento, más responsable, más cuidadoso. Te felicito por eso, Ulises. Pero antes, eras un desastre. Bueno, gracias por compartir tu firma, Ulises, ¿eh? Qué bueno que estás aquí conmigo en terapia de urgencia. Me da mucho gusto tenerte también aquí. Dice, doctor, la fuerza de voluntad, ¿me puede dar su teléfono o correo para ir a terapia? Claro que sí. Ahorita te lo vamos a pasar con mucho gusto. Dice, la fuerza de voluntad se fomenta y riega con la constancia y se hace hábito después de lo... Claro, 15 días. Hay una teoría que dice que con fuerza de voluntad y con constancia creas hábitos, pero a partir de 21 días. Con 15 días, claro que sí, claro que ya se empieza a regar algo, claro que ya se empieza a notar. Pero una de las teorías que me ha tocado leer es la de los 21 días. Con 21 días, al 22, la persona como relojito se levanta, se para y emprende, porque ya se quedan los hábitos. 21 días, con 15 días, claro que se fomenta, pero dale 21, dale 21, se convierte en hábito. Así que, queridos amigos, decirles que para este nuevo 2018, integren por lo que más quieran, acción a la vida. Acción. Los propósitos se van complementando, se van cumpliendo a través de la acción. Haz que suceda.